Desafíos matemáticos Buen día, el día de hoy vamos a resolver el desafío 46 del libro de desafíos matemáticos de sexto grado titulado divisas, en parejas resuelvan lo siguiente el 11 de noviembre de 2008 en la sección financiera de un diario de circulación nacional aparece una tabla con los precios de venta de varias monedas extranjeras con base en ella contesten lo que se pide y enseguida nos muestran una tabla con tres diferentes monedas y el precio en pesos de la venta de cada una de ellas en primer lugar tenemos al dólar de Estados Unidos que en el 2008 su venta era de 13.63 pesos el euro de la comunidad europea se vendía en 17.51 pesos finalmente el yen de Japón se vendía en 0.182 pesos vamos a las preguntas para saber cuántos pesos deberíamos tener para comprar 65 dólares lo primero que debemos hacer es buscar la tabla de la moneda y ubicarnos en el dólar en ese apartado nos damos cuenta que un dólar se vendía en 13.63 pesos así que para saber cuánto dinero en pesos necesitamos para los 65 dólares solo debemos multiplicar 13.63 por 65 intenta hacer la multiplicación y cuando tengas tu resultado revísalo es momento de realizar los ejercicios pausa el vídeo y realiza los ejercicios ahora que ya realizaste los ejercicios es momento de verificar tus resultados el resultado de multiplicar 13.63 por 65 es igual a 885.95 por lo que quiere decir que necesitamos 885.95 pesos para comprar 65 dólares inciso B ¿cuántos yenes se pueden comprar con 200 pesos? para saber cuántos yenes podemos comprar con 200 pesos debemos ubicar en la tabla el yen de Japón y observamos que un yen se vendía en 0.82 pesos así que para saber cuántos podemos comprar con 200 pesos lo único que tenemos que hacer es dividir 200 entre 0.182 intenta hacer la operación y cuando tengas tu resultado revísalo ahora que ya tienes tu resultado puedes comprobar recuerda que como tenemos un punto decimal en el divisor primero debemos quitarlo esto será quitándolo del divisor y agregando el dividendo tanto ceros como la cantidad de números que estaban después del punto en el divisor en nuestra división serían 3 ceros con ello podemos resolver nuestra división de forma normal obteniendo como resultado 1098.90 lo cual significa que con 200 pesos se pueden comprar 1098.90 yenes inciso C ¿a cuántos euros equivalen 500 dólares? en este caso si te das cuenta nos piden la equivalencia de euros a dólar sin embargo en la tabla no nos dan de euro a dólar ya que en todas las monedas su venta la colocan en pesos así que lo primero que haremos será convertir los dólares en pesos y cuando tengamos el total de pesos ahora sí podremos conocer su equivalencia en euros intenta hacer las operaciones y cuando tengas tu resultado revísalo como ya lo habíamos mencionado el paso 1 es convertir los dólares a pesos para ello multiplicaremos los 500 dólares por 13.63 que vale cada dólar obteniendo 6.815 pesos enseguida el paso 2 es convertir los pesos a euros y solo lo haremos dividiendo 6.815 pesos entre 17.51 que es lo que vale cada euro para hacer la división te recuerdo que debes hacer lo mismo quitando el punto decimal del divisor y agregamos el número de ceros que sea igual al número total del número que se encuentra después del punto decimal en este caso solo 2 después de hacer esto hacemos la división como sabemos y obtenemos un total de 389.20 lo cual quiere decir que 500 dólares equivalen a 389.20 euros y listo terminamos espero que este video te ayude un poco si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video comparte dale like y suscríbete saludos